Bien, queridos amigos, podremos continuar nuestros intercambios y sus preguntas y continuar resonando juntos con la verdad. Así que, querido amigo, te escucho. ¿Cuáles son las siguientes preguntas o testimonios escritos, por supuesto, o verbales? Hermana. Estas son preguntas. El hermano se acerca. Hermano. Hola. Hola. Hermano. En primer lugar, quiero agradecerte que nos hayas hablado mucho del momento presente, porque yo, lo que me gusta del momento presente, que siempre está presente. Risas. Hermano. Juega con las palabras. Pero, pero, tengo una pregunta sobre lo absoluto. Es cierto que fuimos todos nosotros los que construimos este sueño. Es verdad que se disolverá porque estamos volviendo lo absoluto. Ahora, mi pregunta es. ¿Hay un post absoluto? Risas. Amado, lo absoluto no tiene ni después, ni antes, ni durante. Risas. Lo absoluto es la totalidad de lo creado y lo incrementado. No puede ser considerado, ni como antes, ni como después, ni como devenir, ni como evolución. Es la verdad última la que pone fin al sueño de la creación y a la ilusión del sufrimiento del bien y del mal, que es real por supuesto cuando estamos encarnados, pero que no tiene subsistencia ni consistencia dentro de la verdad absoluta. El bien y el mal, la forma, las dimensiones son parte del sueño. Cuando recuerdas quién eres, más allá del ser, es decir, en la fusión del ser y el no ser, la fusión del paraíso blanco y el agujero negro, descubres que no hay ni antes, ni después, ni durante. Hay justo lo que está presente en el instante presente y en el momento presente, tanto en tu presencia como en tu ausencia. Lo absoluto es lo último. No hay postúltimo. Lo absoluto es el momento en que la alfa se da cuenta de que es la omega. El círculo está completo. El camino del sueño ha sido completamente seguido. Tan pronto como lo recuerdes, no hay lugar para uno después. Solo hay lugar para el instante presente, y en el instante presente, todos los sueños de la creación están contenidos en él. Agape pone fin a cualquier búsqueda, a cualquier interrogación, a cualquier cuestionamiento sobre quién eres. Puedes preguntarte qué quieres, qué vas a comer esta noche, cómo será el tiempo mañana, qué coche vas a comprar, qué vas a encontrarte con una mujer o un hermano en unos días o unas semanas, pero no puedes cuestionar quién eres, ni sobre una noción temporal ni sobre ningún futuro porque en Agape no hay nada en lo que puedas convertirte. Todo ya está registrado, y todo ya ha llegado, y todo ha sido vivido. Así que el último es realmente último y no puede haber post absoluto. Así como jamás hubo ninguno antes del absoluto. El frente del absoluto es parte del sueño. La vida después de la muerte del absoluto sería parte de una proyección de conciencia. Lo absoluto no es conciencia, ni supra, ni intra, ni normal. Hay en Agape, en la libertad, en la verdad, es lo mismo, está el gran todo, el gran vacío, y el gran silencio, y toda la verdad. Silencio. Todas las palabras eran sólo experiencias libres, excepto en los mundos que yo había llamado cerrados. Pero el confinamiento de los mundos, realizado por los arcontes, es parte del escenario del sueño. No hay nada que juzgar. Hay de todo para aceptar, todo para transmutar a través de la aceptación y la acogida. Esto pone fin a cualquier cuestionamiento, a cualquier devenir, a cualquier evolución o involución. Ahí es cuando descubres que siempre has estado ahí. ¿Qué puede faltar? ¿Qué puede haber después? No hay más acciones. ¿Quién querría una continuación desde el instante en que vio a Agape? ¿Quién quiere habitar una forma, dimensión o mundo dado, excepto el que todavía cree que está sufriendo de algo deficiente, sólo el que cree que la conciencia es el resultado final, como suponiendo uno después del presente, uno después del acontecimiento, o uno después del absoluto vivido? La verdad no necesita el mañana, la verdad no necesita el ayer, la verdad no necesita un escenario, una forma, un mundo o una manifestación. Es el único lugar donde sientes, sientes y vives la certeza de ser completo, de ser íntegro, donde nada puede faltar, sea cual sea tu vida, sea cual sea tu edad, sean tus suposiciones, sean cuales sean tus experiencias. Y como dije, repito, sólo puedes reconocerte a ti mismo en esto. Pero por supuesto, mientras no te hayas reconocido plenamente, siempre habrá esta pregunta sobre el mañana, sobre una evolución, sobre otra dimensión, sobre un futuro. En lo absoluto, no hay nada que llegar a ser porque todo ya ha llegado, y todo está ya realizado en su totalidad. Como dijo Biddy, la conciencia es una enfermedad, una impostura total. No es más real que este cuerpo. Así que por supuesto, la conciencia es real mientras estén en conciencia. El cuerpo es real mientras estén en este cuerpo. Pero tú no eres este cuerpo, no eres un mundo. Tú eres el todo y tú eres la nada. No es un juego de palabras, es algo por lo que vivir. La plenitud es total, la alegría es total, no falta nada. Todo está ahí y nada está ahí. La fusión del ser y el no ser es la reconexión de nada en el todo y de todo en la nada. Nada está separado. Todo es uno y no hay nadie. Además, cuando decimos una persona y cuando decimos que no hay nadie, significa lo mismo. No hay nadie o soy una persona. ¿Ves la diferencia? No existe tal cosa. Cuando dices que eres una persona, en realidad solo dices que no hay nadie, es la misma palabra. Simplemente, el verbo que le acompaña cambia su vivencia y su significado. Yo soy una persona o soy una persona. Verás, la misma palabra tiene dos significados diferentes. Así mismo, cuando hablamos, cuando hablamos de vivir la supraconciencia, lo supramental, el ser, el yo soy o el yo soy uno, fue un paso que permitió la alquimia y vivir agape. El ser nunca ha sido la meta. Es en este sentido que todos los viajes espirituales, incluso los de los grandes seres que pisaron la tierra, no pudieron revelar la verdad. Creo que eso ya se ha dicho. Cristo dijo yo y mi Padre somos uno. Falta una proposición. Yo soy el Padre. No hay nadie allí. Eres una persona y sin embargo no hay nadie. Si ves toda la sutileza y el contenido detrás de esta simple palabra persona o personaje, es lo mismo, es una farsa, es un sueño. Y cuando decimos que es un sueño, no significa que sea una ilusión. Esta es la realidad cuando estamos encarnados, de la cual no podemos escapar. Incluso si dejamos nuestro cuerpo, incluso si somos agape, el personaje está allí hasta su último aliento. Pero ya no está al mando, está al servicio de lo que tú eres. Hace una gran diferencia en lo que se vive. En ese momento, todo es fácil, todo es fluido, todo es un milagro y todo es gracil. Mientras que cuando todavía crees que existe una persona de cualquier tipo, tú o un maestro, estás en una relación de distancia, separación, adoración o detestación, no importa qué, pero existe una distancia. En el estado actual, en el estado absoluto, en la verdad de agape, no puede haber distancia. No hay tiempo, no hay espacio. Por supuesto, seguimos teniendo claro que el tiempo está pasando en este mundo, pero se ve por lo que es, es decir, un sueño. No es una expresión o un concepto. El sueño es vida efímera, el sueño es creación en su totalidad, tanto en los mundos libres, recuerda, todos estamos en los demás. Todas las partículas y todos los mundos están uno dentro del otro. Es entrelazamiento cuántico o entrelazado, con ecuaciones probadas, hoy en día. A partir de ese momento, ¿cuál es la noción de espacio aparente, la noción de tiempo transcurrido, que todavía vale la pena? Ya no puede significar nada, incluso si estás sujeto al tiempo dentro de la realidad ilusoria del sueño de este mundo. Pero ya no te engañan. Existe la aceptación del sueño, existe la trascendencia del sueño. El soñador está despierto pero deja que el sueño termine porque sabe que no todo el mundo está al mismo tiempo que su despertar del sueño. Eso es lo que dijo Abba cuando te dijo deja soñar a los soñadores. La inteligencia de la luz los despertará en el momento en que hayan sido escritos. No intentes convencer a nadie de nada. Simplemente sean quienes son y desde allí, la inteligencia de la luz actúa, en su vida, en sus relaciones y en todas las circunstancias de su vida. Todo lo demás es cine, todo lo demás es pasajero. Naces, mueres, pero tú, en verdad, jamás naciste, jamás estás muerto. Todo depende, como dijo Biddy, del punto de vista, es decir, de la ubicación de la conciencia. Está la conciencia inscrita en la conciencia del cuerpo, es decir, estás identificado con tu forma. Biddy lo ha estado asestando durante años, diciendo que usted no era ese cuerpo. Cristo había dicho que estabas en este cuerpo, pero no eres este cuerpo o si lo prefieres, que estás en la Tierra pero no eres de la Tierra. Están en el límite de todas las tierras y planetas, sean cuales sean sus orígenes y líneas estelares. Todo esto fue por un tiempo, porque era necesario encuadrar, enmarcar, dirigir la historia hacia el momento del despertar. Pero cuando estás despierto, el sueño ya no importa. Pero esto es diferente de despertar por la mañana, porque por la mañana te levantas de la cama y vives tu vida activa. Pero allí, cuando despiertas, no abandonas tu cuerpo ni tu vida, te conviertes, como se ha dicho, en la vida. Y todo va bien. Como dijo Nisargadatta, cuando veo que soy todo, es amor. Cuando veo que no soy nada, es sabiduría. No hay contradicción entre todo y nada. El todo no contiene nada y el nada contiene el todo, de la misma manera que cada uno de nosotros contiene la totalidad de la creación en el corazón, en el punto cero. No hay destrucción, nunca fue creada, siendo la creación el sueño. Ya ha pasado. Es como si su conciencia estuviera viviendo en el tiempo y la creación estuviera fuera del tiempo y del espacio. Una vez más, es un ser vivo. Es difícil de traducir en palabras, en conceptos. Pero cuando se vive realmente, no deja ninguna duda de que todo lo que se ha dicho que pasa por el guión escrito es inútil hoy en día. No debe ser rechazado, no debe ser considerado como dañino, sino simplemente como elementos de su despertar. No hay nada que juzgar, solo para ver que eres la verdad, eso es todo. No puede haber pensamientos posteriores en el instante presente y en la verdad. La verdad es intemporal, es permanente, siempre ha estado ahí. El estado natural es el estado de vida que se desarrolla fuera de la sociedad humana, fuera de cualquier organización, que se desarrolla espontáneamente. La semilla germina, la flor sale, se hace naturalmente. Todo el potencial está en la semilla. De la misma manera, todo el potencial de la creación, toda la creación, está en el corazón del corazón. Y cuando vives toda la creación, que eres todo, es decir, agape, significa que has aceptado no ser nada. Esto no significa que usted no tiene que ser nada en el sueño, Cada uno pasa por su sueño con las circunstancias más apropiadas para él, en edad, emocional, financiera, social y situación del país. Estas son las circunstancias que, para cada uno de nosotros, son las más adecuadas para descubrir lo que siempre ha existido. Así es, me acuerdo. No es un mecanismo de memoria histórica, es un mecanismo de memoria de la creación de la historia. No es lo mismo, ¿verdad? No existe el después en lo absoluto, no existe el antes. Está fuera de tiempo y fuera de espacio. Y esa es la única verdad, absoluta. Les remito a lo que Anahel dijo antes de las bodas celestiales, hace diez años, hace más de diez años, sobre la verdad absoluta y la verdad relativa. La verdad relativa siempre dependerá de la ubicación de la conciencia y siempre estará polarizada, en el bien o en el mal en este mundo, pero también en los universos, en lo que está cargado eléctricamente, positiva o negativamente. Es la polaridad. En lo absoluto, no hay polaridad. La fase última antes del absoluto, sí, existe, se le ha llamado el andrógino primordial. Es el momento en que lo sagrado femenino y lo sagrado masculino se fusionan en la misma realidad, el andrógino, donde no hay ni hombre ni mujer, ni particularismo ligado a lo que llamamos polaridad masculina o femenina, por eso se le ha llamado andrógino. Pero el andrógino todavía está inscrito dentro de un cerebro, dentro de una forma, es el prerequisito para la disolución en la verdad. Es el estado de unidad, es el estado del ser magnificado, que no se mira a sí mismo en su propia luz, sino que acepta no ser nada. Y en ese momento, tú lo eres todo. La integridad es tal, una vez más, que no puede haber dudas sobre el mañana. Mantén tus preocupaciones sobre el mañana como dije, sobre las cosas cotidianas de la vida dentro del sueño, pero no sobre la verdad. En ese momento, creo, y creo que Vidi había mencionado al que estaba en la prisión y que solo conocía la prisión. ¿Cómo puede imaginar que detrás de las rejas y de la puerta de la prisión hay algo más? Solo sabe lo que puede percibir, sentir, tocar y ver. Pero por otro lado, puedes recordar, acogiendo, acogiendo, aceptando, diciendo sí, con el movimiento respiratorio ternario que Abba te enseñó, con el fuego del sagrado corazón, con la resonancia Agape y la resonancia de la red Agape, te estás acercando a la fusión del ser y el no ser. Todo lo demás son de hecho solo reflexiones, suposiciones y actividades mentales o actividades de la conciencia. Tú no eres la conciencia. Te expresas a través de la conciencia, como te manifiestas a través de un cuerpo. Pero ustedes son anteriores a todos los cuerpos, todas las formas, todas las dimensiones y todas las historias. Todos ustedes son historias, todos ustedes son mundos. Sabiendo esto al vivirlo, ¿qué puede haber después? ¿Qué puede quedar como una pregunta, como un devenir? ¿Qué puede haber después de Agape? ¿Qué puede faltarle a Agape? Nada. Todo es perfecto. Como dices, creo que todo está bien. Risas. Todo está en orden. Es el fin del desorden, el fin de la polaridad, el fin de la alternancia. Es el gran silencio, el gran vacío. Así que, ya sea que lo llames gran silencio, gran vacío, absoluto, último, el parabramán como Nisargadatta solía decir, estas son palabras que se adaptan a la cultura, al vocabulario, pero que no reflejan fácilmente la verdad que se vive. Es mucho más fácil expresarlo a través del arte, a través del canto, a través de la poesía, a través de la espontaneidad de la entrega de uno mismo al servicio de los demás que son solo uno. Y cuando se dice que los otros seres tú, el que es Agape lo sabe, lo vive. No puede hacer algo malo a nadie porque sabe que es él. No es por miedo a cualquier karma o dolor, es porque no puede ser de otra manera. Es algo espontáneo, te entregaste a la vida. Eres libre de irte. La libertad no necesita forma, la libertad no necesita conciencia de ningún tipo. Y como se ha dicho y repetido innumerables veces, solo puedes reconocerte a ti mismo. No puede haber incertidumbre sobre cuando se vive. Así que, por supuesto, lo vimos a través de las preguntas de la primera parte, al final, de una hermana que dijo que había vivido esto y que se había alejado. No, como expliqué, son simplemente los hábitos que pasan a primer plano, los que necesitas percibir. Y además, muchos de ustedes ahora dicen claramente cuando están en una relación de cualquier tipo, frente a cualquier hermano o hermana, más allá de cualquier percepción energética o vibratoria, más allá de cualquier juicio, saben instantáneamente si el que está frente a ustedes todavía está soñando y se cree a sí mismo un personaje, o ya no es una persona. No se puede disfrazar la verdad en ágape, pero como digo, no tenemos nada que condenar, dejemos que los soñadores sueñen. Pero ves claramente, estás lúcido, no juzgas. Estás acompañando. Y cuando un hermano o hermana expresa un sufrimiento, vivido, real para él o ella, sea lo que sea, solo puedes comparecerte, solo puedes compartir, es empatía, porque sabes por vivir lo que el otro eres realmente tú. En ese momento, ¿qué quieres hacer de malo o de bueno? No, estás actuando porque no puedes hacer otra cosa que estar en ágape. Te has sacrificado, eres libre, y percibes claramente que el otro es enteramente, completamente, totalmente, sin ninguna duda posible, y además los que viven ágape lo ven claramente. Cuando ves, cuando estás en una relación de cualquier tipo, incluso de dos minutos, en un negocio, con un hijo, con un padre, con un marido, con una esposa, cuando el otro está en el personaje o cuando está en la verdad. Ves al que lleva más cara o al que es natural, sin juicio, porque sabes que tú también has soñado, que nosotros también hemos soñado. Y así, no hay perdón, no hay nada que perdonar, sino un estado de gracia que es real, que es total. No puedes escapar del impulso del servicio al otro. No puede evitar cualquier petición, incluso si quiere o no tiene tiempo para hacerlo. Solo puedes responder, solo puedes ser abierto a lo que se te pida. Incluso si quieres hacer otra cosa, ya no puedes. Es un estado natural, no un esfuerzo. Es una gran relajación, es una gran facilidad y es también una gran evidencia. Silencio. Dejamos que la resonancia de Agape, que se está viviendo, se establezca, dos minutos antes de la siguiente pregunta, allí. Silencio. Vamos, seguimos jugando al juego de preguntas y respuestas y testimonios. ¿Quién quiere venir a interrogar o testificar? Hermana. Se acerca una hermana. Hermana. Hola Omraam. Hola. Hermana. Es un sueño. Por la mañana, cuando me desperté, me sorprendió ver que había habido una tormenta de nieve con gran cantidad de nieve. La nieve, la nieve, la nieve, era incomprensible. Lo veo todo y veo el barrio, las personas que están en su camino de entrada corren para hacer pequeños surcos en su camino de entrada con pequeñas palas para los niños. La única forma de salir de mi casa era a través de la ventana del segundo piso, y es muy alta, es decir, se necesita valor. Y ahora tengo la decisión, tengo la certeza de que este es el movimiento que debo hacer. Sin miedo, sin vacilación, me voy volando, salgo por la ventana, ligeramente vestida, no siento ningún efecto del frío, y todo esto como el cuervo vuela, como el planeador vuela. Llego al suelo y la nieve se derrite. Mientras los otros están ocupados paleando, yo hago de todo. Magia, magia. Y desearía que fuera así. Risas. Hermana, gracias. Me gustaría oír su agradecimiento, por favor. Gracias. Me gustaría señalar que la nieve, como el hielo, como el granizo, es un paraíso blanco, es también, por supuesto, un fuego frío, son también las aguas de arriba las que están marcadas por el fuego. El fuego frío. El fuego no está caliente, todos los hermanos y hermanas que se unieron al sol, esto ya era así mucho antes del descubrimiento de la verdad, en el momento de la liberación de los cuerpos de eternidad encerrados en el sol, después de las bodas celestiales, en los años siguientes. Por supuesto, algunos de ustedes, menos de lo que pensábamos, han vivido el cuerpo de eternidad, el cuerpo crístico si quieren, que es el cuerpo solar. La luz que ves allá arriba brillando no es más que tu eternidad. Y los que han estado en el sol te dirán lo mismo, no hace calor, es increíblemente dulce. No hay ni calor ni frío, hay una suavidad, una envolvente, como ninguna otra, como cuando vives haga, aquí, en este cuerpo, te has convertido en el sol, te has convertido de nuevo en el sol, te has convertido en el sol, entre otros. Es el paraíso blanco, no es por nada que el paraíso blanco, en su momento, hace más de un año, Abba les había contado lo que se había escrito, en el momento inicial de la creación, que fueron retomados por los cantantes, especialmente en este siglo XX, incluyendo una canción llamada el paraíso blanco. Les invito, no a la letra, sino a las imágenes de esta canción, y de este caballero cantante que se llamaba, creo, que ni siquiera era su verdadero nombre, Michel, Michel, Berger. Todo está ahí, el sueño, la nieve, la ballena, el lobo, la escalera de Jacob. Todo esto fue escrito, lo explicó Abba el año pasado. La nieve es un paraíso blanco, materializado en la tierra. Por eso Quebec es, como he dicho, el faro de la humanidad. Por horizontalidad y verticalidad. La horizontalidad del agua, que cubre incontables territorios de Quebec, pero también por los bosques, los árboles, y también por la nieve, que por supuesto usted conoce en abundancia dentro de este país. Es la representación material, la manifestación material del paraíso blanco. Y tu sueño lo describe perfectamente, saliste por la ventana, la ventana no es el lugar habitual para salir y entrar, ¿verdad? Vamos a entrar por la puerta. La puerta de la orden, la puerta del destino, durante la concepción, pero uno sale por la ventana, la ventana del alma, el chakra del alma, la ventana del espíritu, o el chakra del espíritu. El sueño que viviste, simplemente te trae de vuelta al cielo blanco. Como antes, nuestra hermana a través de su concesionario y el auto tan brillante, es lo mismo. El multicolor del que hablaba en este mes de diciembre de este año te lleva a la alquimia de los colores, y por lo tanto al paraíso blanco, y por lo tanto al absoluto. Son las dos caras de la misma moneda, ser y no ser, la unión del ser y no ser, Shantin y Laya, la morada de la paz suprema y el fuego del sagrado corazón, la corona ascendente del corazón, la lemniscate sagrada, la mercaba interdimensional. Es lo mismo, refleja la misma realidad, que es el acceso y el retorno a la verdad, antes de la unidad. Te agradezco que nos hayas confiado este sueño y esta vivencia. Hermana, muchas gracias. No olviden también que el año anterior se había dicho que el sueño es lo real, y que lo real es solo un sueño. Ya que todo es nada y nada es todo. Pero esto es indistinguible e inverificable por la mente, incluso por el alma e incluso por el espíritu. Esto solo puede ser verificado por Agape. Vamos, podemos continuar. Hermana, se acerca un hermano. Hermano, hola Ombraam. Hola. Hermano, gracias por tu apoyo. Es un sueño también, de anoche. Al final, en este sueño, está el observador que mira la siguiente escena. Delante de él, hay lo que uno podría pensar como un personaje o alguien, pero al final yo no veo, o el observador no puede ver la forma, pero puede ver como un gran corazón, un corazón que está ahí delante de él, y delante de este corazón, en la misma escena, hay como una luz con una espada, y entonces esta luz con la espada, se mueve hacia el corazón para perforarlo, pero el corazón parece temer un poco y retrocede, así que dos, tres veces así, en el sueño, eso es, la luz donde la espada avanza y el corazón, el, bueno, retrocede cada vez. Y bueno, el resto del sueño, realmente no lo tengo, termina así. Es muy importante el sueño de perforar con la espada, es la perforación del corazón, es la apertura del pericardio, es la espada de Miguel, o la espada de Metatrón, o la espada de Cristo. Esta espada que ha venido a cortar, no destruye, viene a cortar lo que es ilusorio. Los sueños que expresas hoy tienen un colorido común, y te envían de vuelta al paraíso blanco, como hemos visto, a la perforación del corazón, a la apertura del corazón, al fuego del sagrado corazón, a la verdad y al absoluto de ágape. Muchísimas gracias. Hermano, gracias a ti. Silencio. Hermana. Hola Oma. Ahora, vamos a tener que ensayar, ¿no? Hermana. Estoy aquí para hacer una pregunta sobre un problema de salud. Hace dos meses, estaba en gran forma, estaba en el trabajo, estaba bien, y empecé, estaba sin movimiento de pie en mi cocina, y sentí un problema lumbar en la esquina del sacro. ¿Cuál? ¿Arriba, abajo o de lado? Hermana. La mayoría estaba en el lado derecho. ¿Dónde hay una puerta? Hermana. Sí, y duró, y todavía dura, y luego fui a ver a un osteópata, y luego el osteópata me dice que tengo este problema, pero también tengo otro, es que en la punta de la décima costilla o en la oreja derecha, tengo un dolor que ha estado allí desde la Navidad pasada. La osteópata me dijo que tenía una obstrucción en mi lado derecho a nivel del pecho, al principio pensó que no estaba viviendo en mi lado izquierdo, me dijo que ese no era el problema, era que tenía una cristalización en mi lado derecho del pecho. ¿Crees que puedo hacer algo con los tratamientos para ayudar en eso o me limito a confiar en la luz para descristalizar todo eso? Así que no hay necesidad de repetirlo, hay una conexión establecida. Le responderé en varios puntos. En primer lugar, una regla general. Por ejemplo, usted quiere ir al médico porque tiene una sensación de sibilancia en el oído izquierdo. Es el canto del alma, a menos que haya una patología. Pero a menudo, las personas que no son conscientes de que es el canto del alma o la nada, van a ver en... No van a encontrar nada. Si vas a un osteópata, si este osteópata, incluso si es muy dotado, incluso fluido, y si no vive nada comparado con lo vibral, él te encontrará todas las miserias del mundo. Por ejemplo, un hermano que tendría la apertura de los chakras desde arriba, es decir, que recibiría el Espíritu Santo, con la activación de las estrellas, si vas a un osteópata, ¿qué te dirá? Él te dirá que tu canio está congelado, porque no es capaz de sentir el nivel de apertura donde estás. Tengan mucho cuidado cuando experimenten estos fenómenos místicos, reales, de transmutación y transubstanciación, sobre todo porque allí, en los últimos dos meses, y en particular diría incluso, si, han pasado dos meses, ya estamos en diciembre, desde octubre tuvimos una afluencia de vibración en la parte baja de la espalda, en la región lumbar. Aquellos que tenían una fragilidad a este nivel, antes, tenían problemas incluso a veces muy graves, con cálculos, con varios fenómenos a nivel de toda esta región lumbar, pero también de la pequeña cuenca. Mira a tu alrededor, el número de quistes ováricos, a la derecha o a la izquierda, mira el número de cólicos nefríticos, o simplemente el dolor de espalda baja. Te lo recuerdo o te lo digo, porque recordar, no, no te recordará nada, que cuando llegas a la encarnación, 40 días antes de que el óvulo sea fecundado por el esperma, ya estás allí. Y en el momento en que pasas del cielo como dicen los chinos, inmanifestado, lo que ellos llaman lo que es subtiro físico, primero penetras en la primera célula fertilizada, envías un hilo de luz, este hilo de luz entra muy precisamente en el decimocuarto día después de la concepción. En la región lumbar, bajo la segunda vértebra lumbar, desde hace dos meses, las energías vibratorias cósmicas han penetrado no sólo en el corazón, sino que han llegado a limpiar la región lumbar y la región sacra con una inflamación a veces real y consecuencias orgánicas, que no son ni resistencia ni carencias de nada, ni enfermedades, sino que pueden conducir a enfermedades físicas reales, concretas. Es simplemente el borrado, el comienzo de la disolución, el comienzo de la inmovilización, lo que algunos de ustedes comienzan a vivir. De repente, ya no hay energía vital, ni mareos, ni dolor de espalda, ni patologías orgánicas, graves, no para castigarte esta vez, ni para resolver algo, sino porque en realidad estás entrando en las primeras etapas del evento, en la éxtasis. Anteriormente, también tuvimos el testimonio de un hermano o hermana a quien no pudimos despertar. Así que ten cuidado con lo que te dicen los terapeutas muy sensibles, los osteópatas o los energéticos, ellos no viven lo mismo que tú, porque siempre lo interpretarán mal. Por ejemplo, mencioné la apertura de los chakras superiores, pero es lo mismo cuando el alma se disuelve por encima del pecho derecho, pues el osteópata lo llamará cristalización, porque no lo vive, mientras que es una descristalización, es exactamente lo opuesto. Cuando vives la ruptura, o el desgarro del pericardio, el encendido del fuego del sagrado corazón, puedes sentir dolor en el pecho, en las costillas, en todas partes, si vas a ver a un osteópata en ese momento, te dirá que no estás en tu cuerpo, te dirá que ya no estás respirando, que no estás encarnado, sino que el pobre, no lo vive, no puede percibirlo, no puede sentir lo que está sucediendo, ya que solo siente el nivel óseo, o fluídico, pero ligado a lo etérico, no accede por encima de lo causal, fuera de ti, estás más allá de lo causal. Así que algunas enfermedades, algunos dolores, y muchos en los últimos meses, alguna pérdida de vitalidad, incluso si involucra enfermedades, están destinados a hacer que vivas la verdad. Ya no hay resistencia ni recuerdos en estos casos. Así que, por supuesto, cuando comparas, como dijiste hace unos meses, cuando estaba en plena forma, la vitalidad, puede ser un problema, para lo efímero, para el sueño, pero es el establecimiento de la verdad. Y recuerda esta noción de que el terapeuta, que no vive al mismo nivel vibratorio, que el tuyo en el momento de consultarlo, solo puede hacer un diagnóstico erróneo, y portar patologías que no existen, si es solo en sus cabezas y percepciones, percepciones que están ligadas a esta alquimia entre lo efímero y lo eterno. Es sistemático. Todos los hermanos y hermanas que, mucho antes de esa época, recibieron el Espíritu Santo, con los chorritos de sangre en las fosas nasales izquierdas, con la presión en la cabeza, con el silbido de la oreja izquierda, que es el canto del alma, y que fueron a ver a los terapeutas en ese momento, los engañaron diciéndoles que no estaban encarnados, que ya no respiraban en su cráneo, bueno si, ya que no hay ningún movimiento respiratorio primario, se cambia espontáneamente a movimiento respiratorio craneal, ternario o trinitario y por supuesto en su marco de referencia, y en su marco de referencia, que no puede ser conocido. Así que eso es algo importante de entender. Por supuesto, esto no impide que recibas tratamiento, pero sobre todo no creas lo que, te dicen estos hermanos y hermanas, que sin embargo están en el servicio, pero que aún no lo han vivido. Solo pueden traducirlo a través de su propio marco de referencia. La vibración que emites cuando los chakras están abiertos realmente le da al nivel físico la impresión de que está congelado, porque la energía ha pasado a un nivel más sutil, eso es todo. Ahora, en términos de lo que ha ocurrido en los últimos dos meses, ya se ha dicho, creo que por mí mismo la última vez y también por Ava, que ha habido una penetración de la energía cósmica en el sacro y en la región lumbar extremadamente poderosa cuyo propósito es precisamente promover el evento, individual y colectivamente. Eso es lo que se llama comentarios y explicaciones. También en este caso, por supuesto, usted hizo lo correcto yendo al terapeuta de un médico, pero sobre todo, aceptando. Porque la aceptación, realmente, es la auténtica sanación por la inteligencia de la luz, aunque haya sido disparada precisamente por ciertos tipos de rayos de luz. Esto, por supuesto, no le exime de ir al médico, tomar pastillas, incluso química si lo desea, pero acepte primero, en lugar de preguntarse qué es lo que le está sucediendo. Acepta primero y hazte preguntas solo después, porque la aceptación crea sanación, real y concretamente. Eso no significa que vaya a funcionar sistemáticamente, pero eso es lo que tienes que hacer primero. Si tienes suficiente lucidez, y eres realmente bien acogido, entonces encontrarás que el sufrimiento, el dolor y la enfermedad desaparecen. Es un problema relacionado con la fe, no con la creencia, no con la fe en ningún salvador o devenir, sino con la fe en quien eres, incluso si aún no la estás viviendo, está más allá de cualquier creencia. Aceptación, acogida, sí, es un movimiento que te devuelve al gran silencio. Por supuesto, si tienes una patología orgánica que aparece, que ha aparecido en la región lumbar o en los riñones por ejemplo, o en la vejiga, obviamente debes tratarla físicamente también, pero sobre todo, darle la acogida y aceptarla. Porque la aceptación crea realmente las condiciones más apropiadas para la acción de la inteligencia de la luz. La acción de la inteligencia de la luz es siempre una gracia, una solución. Todo esto es el mismo juego que se juega en el escenario de todas las maneras posibles, para hacerte descubrir quién eres realmente, para hacerte recordar quién eres, más allá del ser. Todo está escrito, nada es casual. Incluso la mayor oportunidad no es una coincidencia, es la impresión que da desde el punto de vista de la persona. Mira a Nisargadatta, y otros, como Sri Aurobindo. Usted sabe que Sri Aurobindo murió de insuficiencia renal, pero en los últimos momentos de su vida, él vino y salió libremente de su cuerpo. Y cuando regresó en su cuerpo, en momentos de lucidez, la madre estaba a su lado, le dijo lo que estaba viviendo y la madre le dijo, si viste esta luz y puedes regresar y expresarte, debes regresar completamente, para que el mundo se beneficie de la verdad. Y él había dicho que no, que no había manera de que regresara en la ilusión, pero él había dicho, que regresaría cuando lo supramental haya regresado a la tierra, y que se expresaría a través de un canal, para completar lo que tenía que decir. Mira a Bidi, que murió de todos modos al final de su vida de cáncer de garganta, con sus malditos cigarrillos allí, los Bidis indios, es un terrible sufrimiento por un cáncer de garganta, y sin embargo, simplemente estaba expresando al final que estaba un poco cansado. No le afectó, aunque sabía que se iba, estaba aceptado. Y además, dijo, cuando murió su mujer, bailaba con alegría alrededor de su ataúd, estaba loco. No, en absoluto, finalmente supo que su esposa había vivido la verdad. Risas. ¿Quién habló? Hermana, fue alguien que se rió. Ah. Eso es correcto. Nada es serio en este mundo. Y cuanto más te afecta algo que te parece serio y serio, más descubres la ligereza. Es raro, ¿no? Pero así son las cosas, todo está escrito, solo estás pasando por lo que se escribió en el momento inicial de la creación. Solo la conciencia se cree inmortal, como el alma, pero la conciencia no es inmortal, lo que es inmortal eres tú. La conciencia es solo una herramienta, una herramienta de percepción, manifestación y experiencia. Es un medio de expresión particular, ya que las palabras son un medio de expresión, y la telepatía en otras galaxias es un medio de expresión común. Hermana. En cuanto a la aceptación, fue algo que traté de hacer durante los dos meses de sufrimiento, luego pensé que, bueno, conozco toda la teoría, la aceptación, todo eso, ahí, risas, pero, nunca dije que funcionara la primera vez. Para algunas personas, sí. Hermana. ¿Pero qué necesito para aceptar todo esto, realmente? Precisamente nada, diría que son más bien las cosas que hay que eliminar, los últimos hábitos, las últimas creencias, bien escondidas en el inconsciente y en el subconsciente, para estar todavía en algún lugar identificado con este cuerpo. Eso es todo, no falta nada. La aceptación es también un proceso de maduración. Para algunas personas, se acepta una vez y se acabó. Otros, deben pasar por muchos sufrimientos, muchos desequilibrios, para vivir la verdadera aceptación. La aceptación crea la travesía y crea la resolución. Hoy tienes hermanos y hermanas que se curan espontáneamente, no han pedido nada a nadie. Y otros que mueren, a pesar de todo lo que pueden hacer. Pero recuerden que siempre es el fuego vital, el fuego de la persona, por no hablar del ego, ya no estoy hablando del ego allí, sino del fuego vital, primordial, de la vitalidad, que dirige su conciencia, y que está basado en su conciencia. Así que evidentemente, cuando la vitalidad disminuye, puede ser embarazoso para tu vehículo, para todo lo que tienes que hacer, pero es muy beneficioso para quien eres. En algún momento, ya no se puede hacer, sólo se puede ser, y hacerlo se hace por sí mismo desde el principio, también es parte de ágape. No consideres algo que extrañas, no consideres algo que no hubieras entendido, asimilado o vivenciado, sin lo cual pones distancia. Simplemente considera que la acogida, la aceptación, el sí, debe repetirse a veces en innumerables circunstancias. A veces es más fácil en situaciones familiares, a veces es más fácil con enfermedades. Es diferente para todos, pero siempre te lleva a la verdad. Incluso la muerte conduce a la verdad, pero es la muerte sólo de ilusiones, no de quienes son, todo lo contrario, especialmente ahora que ya no hay ninguna posibilidad, de ser reintegrados en ninguna matriz. ¿Tiene algo más que añadir o eso es todo? Hermana, eso fue todo, muchas gracias. Silencio. ¿Alguna otra pregunta o testimonio? Hermana, sí, tenemos una hermana que se acerca. Hermana. Hola Oma. Hola. Hermana. Como sé que te gustan mucho los testimonios, quiero hacer un breve testimonio. Cuando leí un mensaje en Facebook de un hermano, en el tiempo que pasó mientras leía estas pocas líneas, eran sólo tres líneas, un texto corto, inmediatamente, inmediatamente, me encontré en este todo, ya no estaba físicamente donde estaba. Ya lo había vivido, y lo comparto porque era tan sencillo que quiero dar testimonio, compartir con todos los que leen y todos los que escuchan estas canalizaciones, y que se den cuenta de que es tan fácil encontrarse, reconocerse. Eso es todo. Eso es todo. Muchísimas gracias. Sí, es tan simple, tan fácil, parece increíble. Sobre todo, en particular, no sólo para aquellos que no lo viven, sino para todos aquellos que todavía se encuentran en algún lugar del llamado escenario evolutivo, en un escenario futuro. Lo he dicho y lo repito como dijo nuestra hermana, cuanto más lúcida y presente estéis en el presente, y lo vivas, no hay nada más que hacer. Así que, por supuesto, tienes cristales, tienes organitos, tienes resonancias de ágape, tienes el movimiento respiratorio del cráneo que te enseñó la cabeza de Abba, pero hoy se hace espontáneamente. Ya hemos tenido testimonios espontáneos, y verán cada vez más, de hermanos y hermanas que simplemente estaban en sus vidas sin cuestionar nada, estaban absortos en sus vidas, y a menudo en situaciones a veces difíciles, al servicio del marido, de los hijos, si son mujeres, a menudo, con sufrimientos a veces intensos, para no tener tiempo de cuidar de sí mismos, para ser demasiado devotos de los demás, por ejemplo. Estos vivirán espontáneamente, serán golpeados por un rayo, por ágape y por el agujero negro. Se reconocerán instantáneamente. Si aceptas, aunque no lo entiendas, que es algo extremadamente simple, y extremadamente fácil, ya lo has hecho, si puedo decir tres cuartas partes del camino. Todavía tienes que aceptar, dar la acogida y decir que sí. No preguntes nada, no tienes nada que pedir, ya está en ti, solo tiene que ser reconocido y revelado. Y se vive. Y cuanto más avancen los días y las semanas de este mes de diciembre, después de este noviembre negro, en este diciembre multicolor, más descubrirás que es infantilmente simple. Durante incontables años les hemos proporcionado todos los marcos de referencia, los cuatro pilares del corazón, el fundamento de las doce estrellas, las doce puertas, la sintonía entre el cuerpo y lo efímero, y el cuerpo de la eternidad. Es el requisito previo para la disolución de cualquier órgano. Y hoy, en efecto, será, diría yo, aún más simple cada día. Y cuanto más te duela decirte a ti mismo, pero yo no lo vivo o lo he vivido, más probable es que lo vivas. Y como dije, hay incontables de ustedes que jamás han oído hablar del más allá, de las vibraciones, de la espiritualidad, para vivirlo. Incluso si no puedo poner las palabras en eso. Tienen hermanos y hermanas que se despiertan una mañana y sienten amor, y no sienten las energías, sienten que hay algo que está ahí, que vive y que son ellos, no sienten los chakras, no sienten las estrellas, las puertas, ni siquiera saben lo que es, y lo viven. De hecho, es muy simple. La puerta está abierta, no hay llave, jamás ha sido cerrada, jamás ha habido una cerradura. Y además, jamás hubo una puerta. Tampoco es un juego de palabras, es la pura verdad. Mientras no se viva, te parecerá complicado. Por eso te lo digo, acepta que es fácil. No les pido que resuelvan la ecuación de por qué es fácil, sino que acepten que es fácil, acojan con beneplácito, digan que sí, y si no lo es en el momento, lo será en el momento siguiente, en otro momento presente. Lo vivirás, es inevitable. Nadie puede escapar de ello. Y cuanto más lo vivan, repito, antes del evento colectivo, del evento individual, más fácil será. Cuanto más pase el tiempo ilusorio, más días pasarán, más fácil será. Además, sabes muy bien que cuando vives a Agape, ya no puedes buscar una fecha del evento, no te importa, en realidad, aunque te interese, por curiosidad sobre lo que está sucediendo en la Tierra o en el cosmos, o sobre los elementos, sobre las sociedades. Pero no estás preocupado, pasas tiempo, si estás muy ocupado, con tus responsabilidades, y dices que no tienes tiempo, es porque debes estar en estas circunstancias para vivir la verdad. Estar ocupado con algo más que pensar en Agape, es también una manera de llegar más directamente a Agape. Tan pronto como te sumerjas en el aquí y ahora como dijo Anahel, y que nunca, más estás en el instante presente, y más se revela el tiempo cero, y más te reconoces a ti mismo. Y cuanto más alegre eres, más ligero eres, incluso si el cuerpo sufre, e incluso si tu mente se manifiesta. Ya no te engañan. Esto no significa que en este estado de Agape y alegría, todo es fluido, lo sabemos, lo vivimos, pero no significa que todo es siempre fácil, sino que todo se atraviesa con facilidad. Hace una gran diferencia. Y es viviendo lo que pueden dar testimonio de ello, y este simple testimonio, como dijo antes una hermana, es lo que realmente me gusta de estos testimonios. Pero no me gusta para mí, porque conozco su poder de resonancia en el corazón de todos, sea cual sea el escenario y las palabras. Sea cual sea la experiencia individual, sea cual sea la manera en que testifiques, sea un sueño, sea algo que ocurre o sucede en tu vida o en tu cuerpo, porque eres sincero, porque te entregas testificando, porque te atreves a revelarte. Porque te atreves a decir, haces resonar a los hermanos y hermanas que escuchan, que escuchan o que leerán. Al dar testimonio, dan testimonio de vida y de verdad, y al dar este testimonio se liberan aún más, y hacen resonar a los hermanos y hermanas, y también se descubren a sí mismos en ese momento. Porque se vive, no son conceptos, ya no son enseñanzas, ni sobre la estructura del cuerpo de eternidad, ni sobre las estructuras vibratorias, ni sobre la conciencia en su historia, los orígenes, las líneas estelares, y todo lo que ha sido tan importante en un momento dado. Ahí es donde es mucho más fácil. Y será más fácil para aquellos que están en la humildad natural de sus vidas, sirviendo a sus hijos, sirviendo todo el tiempo, incluso si sufren por eso. Ya se han dado a sí mismos, ya se han dado a sí mismos, no tienen nada que perder, no buscan nada, se callan, aunque estén desbordados de actividades. Y lo viven. Verán, es en este sentido que hoy en día es tremendamente simple, terriblemente simple. Este no era el caso cuando nosotros los ancianos estábamos encarnados. Además, como siempre hemos dicho, el único que ha vivido toda la verdad, solo había uno hasta hace poco, solo uno era Nisargadatta. Incluso aquellos que escribieron por primera vez sobre la no dualidad en el tantrismo de Cachemira, en el Vedanta Advaita, no han alcanzado el grado de lucidez y verdad que Nisargadatta entregó al mundo. Por supuesto, no se trata de crear un culto o una religión o un movimiento de nada. La vida de Nisargadatta, sus entrevistas y lo que ha dicho desde 2012 es la pura verdad. Todo lo demás eran solo historias, útiles en su tiempo. Todo fue escrito y preparado, mucho antes de la creación, mucho antes de que este mundo fuera encerrado, mucho antes de los cinco ciclos en los cuales la liberación de la Tierra había fallado, como ustedes saben. Como por casualidad, este es el sexto y último intento. Como por casualidad, muchos profetas e iniciados han hablado de las seis razas raíz, con los seres venideros, la raza azul de la nueva Tierra. Pero la raza azul de la nueva Tierra no es más que el regreso al primer sueño, el de las grandes madres genetistas, las guardianas del sueño, de Fallame. Y si hoy en día te sigue pareciendo extremadamente complicado, no te preocupes, será muy simple. Se necesita muy poco, no de ti, sino de las circunstancias de la vida e inteligencia de la luz, para hacer que lo vivas. Pero cada vez más de ustedes lo dicen, es tan simple, y es tan hermoso. Así que, por supuesto, si eres un artista, puedes traducirlo en lienzo, música, poesía. Pero no todos tienen estas habilidades, y no es importante después de todo, lo importante es la verdad desnuda. Lo importante es la alegría. Todo lo demás pasa, y todo lo demás pasará. La alegría jamás pasará, porque al vivirla sabes que es la verdad y que no hay otra. No importa lo difícil que sea tu vida, o lo fácil que sea, hoy en día no hay ninguna diferencia. Silencio. ¿Algo más? Hermana, se acabó, Omraam. Se acabó, ¿qué significa eso? Hermana, el tiempo ya ha pasado. Me asustaste, pensé que era el evento, ¿qué era? Risas. Bien. Lo que me encanta de la risa de todos. Así que les doy todas mis bendiciones, pero no han terminado conmigo, volveré dos veces. Aplausos. Y te digo, como siempre, todas mis bendiciones y ágape. Hermanos y hermanas, ágape. Adiós. Hermanos y hermanas, Adiós. A través de Jim Lukaion. Les Transformations. Traducción al español. LMF.